Let's go to Canada, Canada, oh Canada, I see the way Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Ari Yeumir Del canal Somos Mexa Canadá Oigan, está con nosotros Cristina Uribe Ella es de origen colombiano, está residiendo aquí en Montreal Ella estudió comunicación social y periodismo También tiene una maestría en didáctica de lenguas Y además tiene doctorado en lingüística especializada en fonética Y miren, de pilón, se estrenó como mamá Hola Cris, ¿cómo estás? Hola Cris Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muy contenta, muchas gracias por la invitación Estamos muy contentos de que nos acompañes, que hayas aceptado esta invitación Y pues bueno, primeramente quisiéramos que nos contaras un poquito de tu historia De cómo llegaste a Canadá, hace cuánto tiempo Pues, ¿qué es lo que te trajo aquí? A grandes rasgos lo que me trajo aquí fue el amor Yo conocí, sí, conocí a mi esposo en Colombia Justamente en la facultad, en la universidad Y después de pensarlo, bueno, nos hicimos un viaje por toda Latinoamérica Y después dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? ¿A Colombia o a Quebec? Y entonces al final yo llegué aquí a Quebec en el 2005 Con la idea de venir a conocer y de saber si realmente me gustaba O no, nunca había pensado en emigrar, la verdad Él es quebequense Sí, exactamente Entonces la idea fue venir a conocer y ver si aguantaba el frío A ver si lo aguantaba Y bueno, pues ya van 16 años, así que creo que pasó la prueba Yo llegué y no hablaba nada de francés Porque llegué directo a enfrentarme a la lengua, a la cultura y a todo Es que eso es lo que nos llamó la atención de tu historia De todas las credenciales que acabo de decir ¿Por qué estudiar lingüística y fonética? ¿Qué es lo que te llevó a hacer, a prepararte y a llevar tu camino profesional por ahí? Bueno, cuando nosotros llegamos, cuando emigramos Emigramos con una idea, digamos que muchos antes de venir Ya han visto cómo funciona su profesión, las equivalencias, todo En mi caso no, yo llegaba así como, bueno, vamos a ver qué tal esto Yo llegué en verano, festival de jazz, wow, no me encantó Entonces listo, yo aquí me quedo Pero mi profesión, lo que había estudiado era periodismo Y ya cuando yo llego digo, bueno, ni francés ni inglés ¿Cómo voy a hacer yo periodismo aquí? Entonces dije, bueno, ¿qué podría hacer, no? ¿Cómo reinventarnos? Eso es algo que a mí me gusta mucho No conozco cómo funciona en otros países Pero en Quebec, lo que yo he visto es esa facilidad que tiene uno para reinventarse Y no solamente nosotros como inmigrantes, sino también la gente de aquí Hay gente de aquí que dicen, ¿sabes qué? Ya me cansé de la ingeniería, me voy a montar una pastelería Y felices, monta su pastelería y todo el mundo es feliz Nadie juzga esas decisiones de reinventarse Entonces, bueno, yo decidí cambiar de profesión Y dije, bueno, ¿qué otras cosas me habían gustado? Entonces allí estaba, entre otras, las lenguas Porque nos encanta viajar Hemos viajado muchísimo, entonces me gustan mucho las lenguas Y dije, ah, bueno, ¿por qué no hablar lenguas? Voy a enseñar español A ver qué tal, cómo me va Y empecé con el español Y me gustó, me gustó enseñar español Se me daba bien, me gustaba Entonces dije, bueno, pues lo que voy a hacer es volver a la universidad A tener un diploma que me permita avanzar en esa carrera No quedarme solamente con los cursos de español esporádico Sino de poder hacer carrera en ese campo Y así fui a la universidad a estudiar didáctica de lenguas Para poder enseñar español Y a los dos años de estar en los estudios Encontré trabajo en una escuela secundaria Donde todavía trabajo como profesora de español Y dentro de eso, pues ahí es donde vino la experiencia Del aprendizaje del francés Al mismo tiempo que estaba enseñando español Entonces digamos que yo tuve la oportunidad de hacer eso Porque estaba en la interacción aprendiendo y enseñando Las dos lenguas al tiempo Entonces eso fue lo que me llevó a interesarme en este campo Y a continuar por ahí Cuando yo hice mis cursos de fonética en francés Siempre lo digo, hablaba como una loca Yo, ah, que eso no es U, es U Ah, pues dale Yo en el baño lavándome el pelo U, 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 U Y dele Entonces yo digo, he hablado muchísimo tiempo sola Y después cuando iba ya en el auto Lo que hacía era que ponía Radio Canadá Y yo ya no escuchaba las noticias Para saber qué pasó No, no, yo escuchaba para imitar Entonces escuchaba y yo repetía después Escuchaba y repetía después Y yo decía, ¿me salió o no me salió? Y claro, a veces uno escucha Y dijo una frase súper rápida Y cuando uno la va a repetir No, pues va palabra por palabra Entonces como que no, a ver ¿Cómo encadeno eso? Y empiezas a hacer ese ejercicio Y la fluidez Esa fluidez y esa espontaneidad Viene con esa práctica Entonces dándole y dándole y dándole Que llega a salir de manera fluida Por ejemplo, algo que a mí me ayudó muchísimo también Es sobre todo a desbloquear este nivel Más como psicológico y moral Fue darme cuenta Cuando yo he enseñado español Darme cuenta ¿Cómo a pesar de que el español es una lengua Mucho más fácil que el francés? Pues los francófonos también tienen problemas O sea, ellos, claro Ellos se enlacen Y dicen, ah, sí Yo hablo español Y te empiezan a hablar de español Y uno, oh, wow ¿Cómo hablo de bonito? Bravo Pero resulta que si te pones ya En un plano profesional Y de vamos a ver realmente Tu nivel de español Pues ya te empiezas a dar cuenta Que hacen problemas Que tienen errores de pronunciación Cuando yo empecé a estudiar fonética Era para ayudar al francófono Que aprendía español Claro O sea, no era por mí Que yo empecé a estudiar fonética Empecé a estudiar fonética Por el francófono que estudiaba español Que yo decía, bueno Esa persona conjuga muy bonito Pone todo muy bien Pero es que cuando habla Hay algo que no me funciona ¿Qué es lo que pasa? Y yo no tenía las herramientas Para corregirles Para ayudarles a avanzar A nivel de la pronunciación Y entonces así fue que yo entré En el mundo de la fonética Estudiando fonética del español Para corregir al francófono Y cuando un francófono No te entiendes Yo recuerdo que a veces Él lo usaba cuando el francófono No te entiende Y como que no, no quiere, ¿no? Que dice, no, pero yo no entiendo Tú le dices, bueno Entonces dime Juan es ingeniero Y toma un jugo de naranja Porque es un sonido La jota Es un sonido que se le dificulta muchísimo Sí, sí, sí Y esa nasal La naranja Para ellos eso es como la naranja No, no, no pueden O sea, les cuesta muchísimo Entonces cuando tú lo pones En esa situación también Dices, ah, ahora entiendo Lo que me pasa con la ¿Ahora ves por qué? Oye, lo voy a explicar Hay que explicarlo, ¿eh? Hay que explicarlo, ¿eh? Que pico, ¿sí? Y uno se siente mal Y entonces ya no Y no, 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 no O sea, porque aquí Yo era con cubrebocas Imagínate Ah, no, eso es terrible Y aquí el señor de la tienda Pues te creas al papá de uno Entonces lo va a regañar Porque no lo entiende No, 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 no Ok, no vamos a poner Las cosas como son Yo quiero esto No es mi lengua materna No tengo por qué ser Un hablante experto Estoy en el proceso Y si no te parece Pues ayúdame Tenemos que cuidar Nuestra seguridad Por nuestra autoestima Y porque queremos Avanzar profesionalmente Tenemos que cuidar Cuidarnos nosotros También esa seguridad Y no dejar Que la barrera lingüística Afecte nuestra seguridad Eso me parece Que es fundamental Fundamental Porque yo lo viví Los primeros años Ya después Cuando empecé a estudiar Me acuerdo que me da Muchísimo estrés Yo decía Ay, la presentación oral De cada curso Yo decía No puede ser Esto es terrible Y al final Mis compañeros Fueron en esa época Muy, muy empáticos Y entonces ellos me decían Eran profesores de francés Y yo Yo los sacaba Para que la gente Como que fuera Como que tuviera Un poquito de piedad Cuando yo Hacía mis presentaciones Y yo decía Es que yo no voy a ser Profesora de francés Yo estoy haciendo Mi maestría Pero yo soy Profesora de español Yo voy a enseñar Mi lengua materna ¿Ok? Y ellos me decían Pero mira Tú estás haciendo Algo que nosotros No podríamos hacer En español Me decían Yo no podría En este momento Pararme Después de seis meses Un año aquí En un país hispano Pararme en frente Hacer una exposición En español Entonces esos compañeros Me ayudaban mucho A que justamente Yo no me sintiera Chiquita Y como que era Porque era la única La única hispana En el grupo Entonces era O sea yo no tenía Nadie más en que decir Ah mira Tú y yo estamos En las mismas No eran yo sola Conmigo misma Allí En eso Pero bueno Encontré Ese apoyo De mis compañeros Que me decían No no Tranquila Que si te entendemos Tranquila Que lo estás haciendo Muy bien Y decía bueno Me ayudaban con eso Y bueno Y lo digo Y solamente Para Lo que voy a decir Es solo Para que se den cuenta A qué punto Si podemos lograrlo Porque yo pasé Por todo ese proceso Desde el 2005 Yo ya he dado curso En la universidad En francés Curso de fonética He dado dos cursos De fonética Y este otoño Nuevamente doy un curso De fonética instrumental A francófonos Son francófonos Que están en el BAC En lingüística Haciendo su licenciatura En lingüística Que toman el curso De fonética Y yo les doy El curso de fonética No es mi lengua materna No soy hablante Si no soy hablante Experta nativa Pero a qué voy Que he alcanzado Ese nivel de Inteligibilidad Obviamente A mí me ayuda A eso A mi seguridad Pero antes De que esto Me ayude a mi seguridad Yo ya había cuidado Mi seguridad Desde antes Venían Ok Qué es lo que pasa Cómo funciona Qué hay que hacer La práctica Muchísima práctica Abrirse Como decía Ari Abrirse Ok Y el francés Es más complejo Ok Entonces Espérame que aquí voy Sí Entonces voy a preguntar Entonces no me va a dar pena Hablar No me va a dar pena Preguntar Voy a pedir que me repitan Porque es que Así como para ti Es difícil decir naranja Pues para mí Es difícil decir tal palabra ¿Sí? Y cuando el francófono Se da cuenta de eso También es mucho más empático Y te va a ayudar Y equivocarse También es válido Equivocarse Y como cualquier cosa O sea El equivocarse Por lo menos Le va a dar uno La oportunidad De ver qué está haciendo Hacer parte Y corregirlo ¿No? Sí El error hace parte Del proceso de aprendizaje En todo En todo En todo En cualquier contexto Equivocarse hace parte De Si te equivocas Sabes En dónde vas El error me dice Dónde voy Yo puedo decir Yo muchas veces Deja que me estudiantes De español Les dejé pasar el error Porque yo no sabía Qué decirle Para corregirlo Para ayudarle Por eso Me fui a estudiarlo Porque yo decía No lo encuentro ético Que yo sé Que están haciendo errores Pero yo no sé Qué es lo que está haciendo Y cómo le puedo ayudar Hay una página Yo tengo una página Facebook Que hace como unos dos años Que se llama Fonética del francés Para hispanohablantes Entonces allí En esta página Yo pongo la información Sobre el taller Y pues bueno Y te agradecemos muchísimo Cristina Por compartirnos Tu experiencia Por compartirnos Todo este conocimiento Que es tan 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 importante Para nosotros Que somos migrantes Y para las personas Que también ya están aquí Muchísimas gracias A ustedes también Por la invitación De verdad Para mí es un placer Es una pasión Y es un placer Poder hablar de este tema Y me encanta Que la gente Pueda empezar a desbloquearse Porque como digo Yo lo viví También cuando llegué Y me encanta Y valoro muchísimo Esos espacios Que me ofrecen Para poder Compartir la experiencia Para la gente Si se puede Si se puede Vamos Es que no tenemos la herramienta Pero entonces Ahora hay que buscar El cómo seguir adelante Y para poder seguir avanzando Entonces de verdad Muchísimas gracias A los dos Eumiri y Ari Muchísimas gracias Por la invitación Yo lo disfruté muchísimo Y ya seguiremos en contacto Nos vemos en la próxima amigos A la próxima Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Ven Así se pronuncia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!